Mónividente Inicia la semana con toda la actitud al lado del astróloga más famosa de México, Mónividente y sus acertados horóscopos. Como cada lunes, la cubana Mónividente realizó las predicciones de cada signo en materia de salud, dinero y amor además de revelar los números de la suerte. Aries esta semana estará llena de mucho trabajo y proyectos nuevos para ti, por lo que será importante que trates de dormir bien y tomes vitaminas para rendir lo suficiente, te llegará una propuesta muy buena. Procura ir con un médico para que te ayude a controlar tus problemas de nervios, pues ese es tu talón de Aquiles, toma las cosas con calma. A los solteros les llegará un amor del signo de Acuario o Piscis. Los que tienen pareja deben dejar de ser tan controladores. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 14 y 23. Estarás muy propenso a las malas energías. Cuídate del mal de ojo cargando algún objeto de oro o plata. Tauro serán días complicados, pues estarás un poco nervioso o alterado por problemas personales. Eso sí, tu mente es muy poderosa y puede controlar las malas energías. Concentrarte en lo que necesitas. A lo largo de estos días te llegará un dinero extra. Aprovechalo para pagar todas tus deudas y comienza a ahorrar para el futuro. El mejor día será el 8 de noviembre, pues en ese momento se te dará un contrato importante. Eso sí, debes ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Los solteros tendrán una semana de amores nuevos y muy apasionados. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 32 y 99. Géminis semana de crecimiento personal y laboral, pues te llegará una propuesta de trabajo que habías esperado desde hace mucho tiempo. Cuídate para que nadie te eche mal de ojo. Ya no te agobies tanto con los problemas de pareja. Debes considerar si es mejor darse un tiempo. Trata de acercarte más a tu familia. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones amorosas el jueves. Alguien del signo de Acuario Arias te buscará para una relación seria. Recibas un dinero extra por una deuda del pasado. Lo mejor será invertirlo. Tus números de la suerte son 13, 44 y 51. Cáncer. Arrancas la semana con mucha motivación en tu vida para hacer los cambios que necesitas para ser feliz. Llegó el momento de reivindicarse. Tu signo muchas veces cae en depresión por no ver claras sus oportunidades. No te desesperes. Solo trata de estar más atento a tu entorno. Ya no confíes tanto en las personas. Muchas veces solo quieren abusar de tu confianza. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo. Pues alguien inventa que tienes una relación prohibida. Trata de dejar todo en claro y ser más discreto. Esta semana estarás acompañado de la suerte con los números 19, 32 y 88. Leo tu signo experimenta una renovación total con la que tendrás mucha suerte, especialmente en cuestiones laborales. Trata de analizar tus relaciones sociales. Y de una vez por todas alejar de tu vida las malas amistades que solo te quieren por interés. Debes arriesgarte más y dejar de tener miedo a los retos para poder avanzar en tu vida profesional. Serán días muy buenos para los Leo que tienen pareja. Para los que están solteros llegará un amor nuevo del signo Sagitario Piscis. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 29 y 33. Virgo semana complicada para tu signo. Pues habrá algunos problemas en el trabajo. Eso sí, solo trata de tener todos tus asuntos en orden y controla tu carácter explosivo. Recuerda que el amor no se compra con regalos costosos. Deja que las personas te conozcan por lo que eres en realidad. Te llega una propuesta de trabajo, pero lo mejor no aceptarla, ya que las energías no son las mejores. Espera hasta finales de noviembre para tomar una decisión. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01, 28 y 30. Libra semana con muy buena suerte en tu vida laboral, pues después de tanta espera, por fin te darán ese puesto que estabas buscando desde hace tiempo. Recuerda que es muy importante no platicar tus planes o tus éxitos porque te rodean las envidias, y por eso se atrasan los cambios positivos en tu vida. No te agobies por los problemas en tu casa o con tu pareja. Recuerda que en la vida sentimental siempre hay altas y bajas. Relájate y déjalo pasar. Tendrás un golpe de suerte el 09 de noviembre con los números 07, 14 y 23. Combínalos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Escorpión Escorpión enfrentarás algunos problemas de salud. Recuerda que cuando se acerca tu cumpleaños se renueva tu energía, y eso te hace sentir una baja de defensas. Pero no te preocupes, solo es temporal. Después de tu cumpleaños procura encender una veladora roja, estrenar zapatos y cortarte el cabello para que todas las energías positivas estén muy cerca de ti. En el trabajo te rodean las envidias y es normal, porque tu signo es muy apasionado en lo que hace. Te busca un amor de Aries o Tauro que será muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el 09 de noviembre con los números 03, 77 y 90. Sagitario Sagitario resuelve situaciones pendientes dentro de tu trabajo o de tu escuela. Aprende a administrar mejor tus tiempos para que no te veas presionado. Ya no busques a esa persona que no es para ti. Ese amor solo estaba contigo por conveniencia. Mientras llega alguien que valga la pena, sal y diviértete. Te proponen un nuevo trabajo que te dejará más ingresos. Recuerda que tu signo está en la época de progresar, y hacer los cambios necesarios para mejorar su situación económica. Decides cambiar tu recámara o comparar muebles para tu casa. Tendrás un golpe de suerte el 06 de noviembre con los números 03, 18 y 22. Capricornio Capricornio viene en días de mucha presión laboral o escolar, pues te encuentras en una semana de revisiones, y eso provoca algunas dificultades con tus jefes. No te enojes, mejor resuelve lo que te piden. Haz tu trabajo de la mejor manera para que tus compañeros no tengan pretexto para levantar chismes en tu contra. Usa algún objeto de plata para alejar todas las envidias. Capricornio Te busca un amor del pasado y te dará mucho gusto. A los casados les llega un embarazo que los hará muy felices. Controla tu carácter para evitar que tus seres queridos se alejen y te sientas peor. Tendrás un golpe de suerte el 7 de noviembre con los números 01, 30 y 33. Acuario 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 semana fundamental para tener una mejor actitud y salir de cualquier problema. Recuerda que tu signo es el negociador del zodíaco, y eso siempre hace que tenga la mejor solución. Un compañero del trabajo o escuela te pide un dinero prestado, pero es solo para robarte la suerte, así que trata de decirle cordialmente que no tienes por el momento. Aprende a controlar tu explosividad ante las dificultades, pues sueles perder la razón cuando las cosas no te salen como quieres. Recuerda que tu signo es muy bueno para hacer eventos o reuniones. Te viene un golpe de suerte el 08 de noviembre con los números 13, 15 y 21. Pisis esta semana resolverás los pendientes de trabajo. Recuerda que se acerca el cierre del año y no es bueno acumularlos. Tomas la decisión de regresar con alguien y estarás muy feliz, eso sí, solo trata de no sacar los errores del pasado. Ya no seas tan infiel y mantente feliz con tu relación actual. Piensas en cambiarte de casa o mover tu negocio a otro sitio. Recuerda que transitas por una época de mover energías para progresar. Cuida a tu mascota. Recuerda que las envidias también afectan a esos acompañantes de la familia, así que protege tu casa con un incenso o una vela encendida. Tendrás un golpe de suerte el 09 de noviembre con los números 07, 21 y 66. Con información de Money Vidente y Publimetro Foto de Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments